Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una vez más, espero que estén muy bien. Al perder mi win streak en 292 victorias, no quedaba otra que empezar con otro desafío. Y el principal problema que se me presentó es que estuve un año para cosechar tantas victorias. Entonces, quizás eso me desmotiva un poco el tener que esperar tanto tiempo para llegar a un número alto. Es por eso que decidí cambiar la estrategia y comencé una win streak que me permite ganar partidas mucho más rápido para acercarme lo más rápido posible. Para eso, la win streak esta se rige con todas perks de información. Eso quiere decir que no vamos a estar utilizando ninguna perk para controlar o ralentizar motores. La win es la siguiente, acecho letal para ver el aura de todos los supervivientes al principio. Además, tiene un plus de que agrega 2 segundos a cualquier otra perk de aura que tengamos. Vamos a tener una oleada de ida si logramos colgar en gancho flagelante. Cuando descolguen ese superviviente, vamos a ver el aura de los otros supervivientes durante 7 segundos. Más 2 de acecho letal, es decir 9 segundos. Además, al colgar, idealmente vamos a tener información de dónde están los urbis con barbaco y chile para colgar y no perder tiempo jugando a los urbis e ir directamente a otra chase. Y si alguno de ellos usa distorsión que anula básicamente a las 3 perks, vamos a equiparnos espías de la sombra para tener otro tipo de información. Con los cuervos no va a ser de aura, pero sigue siendo información y muy útil. Esta es la build. Para que sea efectiva se necesita usar un tipo de juego muy agresivo. Yo lo fui reforzando, eslugeando, intentando recopilar toda la información en partida para terminarlo lo más rápido posible y utilizando el esluge a mi favor. Les voy a mostrar parte de las primeras 30 partidas que conseguí en dos streams que fueron brutales. Así que nada, espero que las disfruten. Y arranca el stream. Y arranca, pausamos. Miren lo que es este lobby. Primer lobby. Tenemos 4 victorios que todos se llaman Wood. ¿Qué es esta? Perdón, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Uh, racón. Racón, racón. Aparente hace 4 random. No, nada, 4 random. Estos son más privadas. Aparte, no solo que tienen el mismo personaje, sino que tienen el mismo nombre. O sea, ¿qué carajo? Mirá, 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 mirá los 3, mirá los 3. Esto puede ser calzón chino, pero depende si paniquear o no. Y tengo que timear bien la distancia del blink que debería ser por acá. No, no llego a ser calzón chino de uno. Pero nada, let's fucking go. Tenemos 4 victorios. Uno menos. Todos se llaman igual. Lo bueno es que tienen... Ah, si pegás ese ángulo. Pega ese ángulo, no lo puedo creer. No le pude pedirme uno. Bro. ¿Qué fue ese ángulo? Esta partida es una joda. ¡Boludo! Me estoy empezando a enojar. Me estoy empezando a enojar y recién es la primer partida del stream. Cámenlo un poco. ¡Boludo! 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 Lo bueno tenemos flasgante. Bueno. Esto puede ser gigante para nosotros. ¡No! ¡Fuerza! ¡Suy! Venga, 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 venga. A ver, arrancamos el stream, pero chicos, no entré ni en calor. Entramos en modo... ...hipervivido. Puerbo ahí abajo. Vitorio abajo. Buenas noches, Parla. ¿Cómo andás? Está bonito. Vitorio, que suelta. ¡Tuma! Venga, no más. Está doblaneado, está doblaneado. Se están curando. Esto puede ser posible faseo de este. ¡Ojito! Le blinqué en la cabeza, literal. ¿El otro para acá? Le quede trabado en la aquí. En la aquí no es faseo ni en pedo, porque ahí va a rejatar. Ok, se friso un poquito, pero no importa. Este tiene DS. ¡Uy, se tosquearon! ¡Los Vitorios se tosquearon! Este Vitorio es increíble. No hay paseo. No hay DS parado tampoco. Info del... Es obvio que van a tener... Es obvio que hay inquebrantable, ¿no? No me la juego. No me la juego ni en pedo. Un nuevo batón inquebrantable. Yo lo sé y ellos lo saben. Sabía, sabía, boludo. Ok, no hay chungo. ¿Si lo quemó? ¿Desesperado? Hola, Draco, ¿cómo andas? Otro inquebrantable. ¿Estás arriba? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma vos también! ¡Toma, mira! ¡Ah! ¿Me imaginé que le pegue ahí? ¿Cómo andas, Draco? Perdón si no los leo, pero hay que concretar esto. Otro va, ojo. ¿Y ahora? ¡Uy, eso fue chungo, nice! Ya vimos dos inquebrantables. ¿Habrán tres? ¿Habrán cuatro? ¡Let's fucking go! ¿Cuál será, Draco, andas? Bonito, viércoles. ¡A ti esta, hola! ¡Mira, otro inquebrantable más! ¡Vamos, tres! ¡Uy, encima se traba la enfermera! ¡Hola, Gabi! ¡Muchas gracias por esa suscripción! ¿Cómo andamos, Toboritón? ¡Tú sí me hace un primer año en el canal! ¡Apoyando de manera directa! ¡Uy, boludo! Este rincón como está trolleando. Después anda un poco enfermo, pero ahí va recuperándome. Yo, por supuesto, ya estoy 10 puntos. Te lo enfermea. ¿Tratando de estudiar? Bien, difícil. ¡No, no! ¿Se están curando ya? Primer cualga para este. O sea... Prima de... De vitorios toscos. ¿Cómo andas, eh? ¿Se ha builto bonito? Mi día va muy, muy bien, por suerte. ¿El tuyo qué tal? Ah, esta vez no te sale, perro. ¡Polos, f***ing go! Vamos a ver las builds, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver qué teníamos. DS inquebrantable, adrenalina extraoficial. Adrenalina, DS, chungo inquebrantable. Vigilia con sprint. Inquebrantable, DS, DS, sprint, extraoficial y adrenalina. Así arrancamos este miércoles por la noche. Vamos a estar los ocho en el mismo momento en Discord. Así que prepárense. Esto va a ser caótico. Pero que ahora en México, creo que son dos horas. Sería a las quince. Y las comunidades. No, porque vamos a jugar de killer. Va a ser dúo de asesino. Tres horas, entonces a las catorce de México arrancamos. Los dos clips de la denuncia. Y como título le puse que deje de ser... No, pero ¿cómo? Jugando el reto sin mouse. Ahora estoy jugando sin mouse. Giro con la mente. Oh, nice. ¿Cómo andas? Bienito, bonito. ¿Les sabré en agradecer? Sí, esas estaban en la suya. Yo les dije que esta partida va a ser tranquila. Veníamos a dos partidas exigentes. Quise hacer un bling lindo. Uh, nice click. No, quise pegar. Hice todo mal. Me pinto hice cualquiera. Lo que me pinto hice. ¡Ojo! ¿Alguien dijo que slugué? Mi rancho, pacha, 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 pacha. Venga, no más. Cambiarla o sea, va a ser como... Una situación, llámese, de festejo. Porque es algo que literal... No se ha visto. Pero... Nah, espero que salga divertido. Tarde. Tarde. Tarde, tarde, tarde. Cabaña de sangre. Hola, hola, mapa chico. Napo. Es que sí. Es que sí, coincido. Bueno, si quieren darme hambre... Lo lograron. Toma, Tim. Vos vas a ser mi milanesa. Acá había uno, pero no escuché que estén reparando. Así que... Venga, va. Me estás ninjando para la liberación porque sos Adam Francis. Ah, corrió. ¿Qué? Bueno. Vamos, no más. Le damos liberación a la Adam. Vamos a jugar pensando que Adam tiene liberación. No llego. A nada le pegué. Esto sabe, entiende. Entiende de qué va. Necesitas unos bifes. Huevos. Pan rallado. Y no mucho más. ¿Qué esperar? No voy a jugar tan agresivo. Sin saber cómo juega este surbin. Voy a pensar que tiene liberación. O sea, niño el primer descuelgue. Es como... Todo cantado. Qué bien que no descolgó. Le hizo muy bien. Bueno, no sé. De hecho, no sé si fue tan buena decisión. Sí. No. No. Sí. No. ¿Sí? No. 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 de momento subo alguna receta milanesa yo quiero esa página le permito hacer spam mande la página de instagram lol o decís jena no estoy seguro no estoy nada seguro lo que decís dame pruebas 5 palabras sobre la vida no sé porque a ver yo no nací acá pero me gusta desde que iba acá la verdad que me gusta es tranquilo dentro de todo me gusta mucho el clima el calor es un rato lo que ha pasado es que ya va más allá de eso yo creo que una cosa decís bueno pero ya es como que abre algo que no tiene más sentido se imagínense ahora nos llaman de que él haya que cobrarle penal a colombia en el último minuto se devuelvan la copa muchachos no tiene el más mínimo sentido lo doy posta que es como mira así enoja hasta mi nurse ese segundito que esperé clave ah apac bro bro ok sí ¿Por qué ya no se mueren? Ok, nice Este se come siempre el mismo mago, boludo ¿Este era el mapa abudeado? No, no es este No, no, no Ok, dos acá, uno ahí Queremos milanesa, queremos milanesa, milanesa Bueno, no están comunicados claramente porque le hubiese avisado que está mirando a Jack Se esconde bien Ay, me robaron, boludo Me robaron por dos Pero bueno No, no, es el del caballero, me confundí yo Toma Toma, toma, toma Ok, se están curando Háselo a manejar ahí Que vilencio Esta win streak es así Es ir a los bifes La idea es meter presión desde el elguiao Bien, no alcanzan a curarse, eso es enorme Bien, vamos a ir para esta porque está nada y tiene botiquim Uh, nice Uh, nice Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh